Santa Rosa ha sido un departamento al cual hemos venido en muchas ocasiones. Quiero iniciar reconociendo, porque es importante que los vecinos, que la población de los diferentes municipios que hoy nos acompañan, sepan que ustedes tienen autoridades que están trabajando. Tengo que empezar reconociendo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, pero sobre todo el proceso de intermediación, que es una de sus grandes funciones de Araceli como diputada aquí en el departamento. Tengo que reconocer también la labor y el liderazgo de Rubelio, que siempre ha estado intermediando y buscando por su departamento y su municipio. Y por supuesto, tengo que hacer la misma mención de los alcaldes del departamento de Santa Rosa, de los diferentes municipios, que siempre han llegado a tocar las puertas del ministerio, buscando desarrollo, oportunidades, obras de infraestructura y vivienda para sus municipios. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestras autoridades locales por ese esfuerzo y ese trabajo. Ustedes se recordarán, este puente colapsó en el 2010 en Ágata. Lo dejaron tirado durante el 2010. Durante el 2011 también estuvo tirado. Y yo me recuerdo muy bien que en el invierno del 2012 se nos fue el paso alterno que teníamos. Me llamó Rubelio, me llamó el señor alcalde y me dijo Ministro, necesitamos que venga usted a trabajar aquí, que nos eche una mano. Las comunidades están incomunicadas, no podemos sacar el café, no podemos sacar el maíz, no podemos sacar el frijol, y nuestras mujeres no pueden transitar y los niños no pueden ir a la escuela. Ese mismo día, al mediodía, estábamos aquí presentes y en las siguientes semanas empezamos a arreglar ese problema que era tan importante para cada uno de ustedes. Este es un puente, como ustedes bien saben, beneficia a Santa Rosa de Lima, a Nueva Santa Rosa, a Santa Cruz Naranjo y a todo el norte del departamento de Santa Rosa. Quiero decirles que el día de hoy para nosotros es una enorme alegría estar entregando este puente. Porque obra que se inicia es el mandato que tenemos del señor presidente, es obra que se termina y ese es el enorme esfuerzo que estamos haciendo. Quiero mencionar también que aquí en el departamento de Santa Rosa se están haciendo mil trescientas viviendas que esperemos se van a ir entregando en los siguientes meses. Pero ya lo mencionó Quique, hay ciento tres viviendas que están beneficiando a Nueva Santa Rosa. Y el señor presidente ha dicho algo muy importante, que él quiere que el próximo año se entreguen veinte mil viviendas. Este año se entregaron quince mil viviendas. Y lo ha dicho porque no hay nada más importante para una familia, para una mujer, para un hombre, para un niño, tener un techo digno. Y el señor presidente quiere que los guatemaltecos aquí en Santa Rosa tengan ese techo digno para que puedan vivir de manera digna y tener esa casita tan bonita como el día de hoy estamos entregando. Un gobierno ya tenemos para el país que queremos ahora sí hay que hacer. ¿Hace falta mucho por hacer? Sí, hace falta mucho por hacer. En 22 meses es imposible hacer todo lo que nos toca hacer como gobierno. en 22 meses nosotros como Ministerio de Comunicaciones no podemos reconstruir y trabajar lo que en cuatro o en ocho años nunca quisieron hacer. Pero quiero decirles que estamos trabajando muy fuerte las horas que sean necesarias porque el señor presidente quiere que haya desarrollo, quiere que haya carreteras y quiere que haya puentes para que llegue el desarrollo a cada una de las comunidades. Quiero decirles señor presidente como usted lo sabe que aquí en Santa Rosa hemos entregado obras importantes. La primera fue el puente Benedicto 16 que era un puente importantísimo y un gran puente de beneficio no solo para el departamento sino que para todo el país. entregamos el libramiento de Cuilapa también el año pasado y tenemos algunos trabajos que hemos tenido que bajar el ritmo pero que en enero vamos a empezar a trabajarlos con mucha fuerza. Para terminar quiero decirles que tenemos tres compromisos pendientes y que vamos a empezar a trabajarlos en beneficio de las comunidades que el día de hoy nos acompañan. El primero es el tramo de Jumay-Tepeque y aquí nos acompañan todos los vecinos. He hecho el compromiso con Quique que el próximo año en el mes de marzo vamos a empezar a trabajar ese tramo carretero para que ustedes puedan transitar de una buena forma y que tengan el desarrollo que ustedes se merecen. De la misma forma tenemos unos kilómetros que tenemos que trabajar con nuestro alcalde de Santa Rosa de Lima y con Santa Cruz Naranjo y el próximo año vamos a hacer ese esfuerzo también. Para terminar mujeres que nos acompañan el día de hoy hombres trabajadores que nos acompañan el día de hoy quiero dejar un mensaje en su corazón quiero dejar un mensaje en su pensamiento porque creo que es importante decirlo es muy fácil prometer y el otro año va a iniciar el proceso electoral y ustedes van a ver aquí desfilar candidatos prometiendo un montón de cosas que ustedes saben que no van a cumplir pero ¿qué es lo que quiero que se graben? ¿y cuál es el favor que quiero pedirles? quiero pedirles el día de hoy estamos entregando el puente estamos entregando viviendas estamos haciendo obra de infraestructura se está trabajando en los diferentes ministerios y las cosas están llegando a los guatemaltecos quiero pedirles y decirles que es muy fácil prometer pero lo que es difícil es cumplir y el señor presidente y su gobierno está cumpliendo está entregando y está apoyando a todos los guatemaltecos muchas gracias que Dios las bendiga seguimos trabajando un gobierno ya tenemos para el país que queremos para Brasil y está apoyando a todos los guatemaltecos